Música Oreganito de alchasco, hierbabuenita de tuya Oreganito de alchasco, hierbabuenita de tuya Quiero hacerte una pregunta, si mi amorcito existe Quiero hacerte una pregunta, si mi amorcito existe Paso el río, paso el puente, siempre te encuentro lavando Paso el río, paso el puente, siempre te encuentro lavando Sin duda estarás lavando, las manchas de tu chayuero Sin duda estarás lavando, las manchas de tu chayuero Música Tauris meñita del alma, yo necesito hablarte Tauris meñita del alma, yo necesito hablarte Espérame en Collombata, si tu quieres en Cotorocan Espérame en Collombata, si tu quieres en Cotorocan Música Canta, canta, cayó en cualquier corral Canta, canta, cayó en cualquier corral Nosotros los Tauris meñones en cualquier lugar Nosotros los Tauris meñones en cualquier lugar Canta, canta, cayó en cualquier corral Canta, canta, cayó en cualquier corral Nosotros los Tauris meñones en cualquier lugar Nosotros los Tauris meñones en cualquier lugar Música 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 Música